Anota estos cuatro tips que garantizarán la seguridad y privacidad de tu correo institucional para votar de forma segura en este proceso de consulta 2024. 1. Establece una contraseña confiable. Usa mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales para aumentar su complejidad. 2. Activa la autenticación en doble factor. Esta es una medida de seguridad que requiere dos formas de identificación. Por defecto, la plataforma te pedirá autenticarte con un número telefónico. Te recomendamos elegir la llamada en lugar del mensaje de texto. 3. No compartas tu contraseña con otras personas. Esta es única e intransferible. Tampoco entregues o registres tus credenciales en formularios o encuestas externas sin validación institucional. 4. Haz buen uso de tu correo institucional. No lo dejes abierto en dispositivos públicos. No lo registres en plataformas que no puedan establecer su validez y legalidad y solo úsalos para fines de la universidad. Si requieres ayuda o información sobre tu cuenta institucional arroba unimagdalena.edu.co, nuestro grupo de servicios tecnológicos estará dispuesto para orientarte. Consulta Unimagdalena 2024.